Bueno, bienvenidos, mi nombre es Eba Llamas, vamos a hacer un video tutorial muy cortito para mostrarles la iluminación del producto, una de las cosas muy importantes que hacemos. Vamos a estar sacando este mouse que no es nuevo, pero bueno, para el ejemplo nos sirve. Lo que vamos a analizar primero en cada producto es la materialidad que tiene. En este caso, este mouse es un plástico que si bien es mate, refleja un poquito las cosas que tiene a su alrededor, por el tipo de plástico que es. Aparte le hemos puesto un poquito de blend para darle un poquito más de brillo. Vamos a hacer primero un encuadre, vamos a buscar un encuadre que nos guste. Bueno, ahí lo que yo acá estoy, F9, un 250 y un 128, vamos a partir de algo inicial. Bueno, fíjense, ahí le hicimos una luz, que por más que yo pruebe y pruebe, cambiando el ángulo de la luz, siempre vamos a estar teniendo un producto, bueno, ahí me disparó dos. Yo estoy filmando acá con el celular y me estoy filmando también la pantalla para que ustedes puedan ver el producto en sí. Fíjense que no se luce el producto, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo es el ángulo de incidencia de la luz. Entonces nosotros en este producto nosotros tenemos un ángulo de ataque de la cámara hacia el producto y si nosotros queremos ver dónde va a estar reflejándose, por ejemplo acá, es exactamente el mismo ángulo pero invertido, ¿no? Entonces en este caso yo voy iluminando más o menos por acá, o sea, como tengo este ángulo, el ángulo más o menos acá me estaría dando, donde tengo que poner la luz, esa luz va a ser la que va a estar copiando esta parte de acá arriba del mouse y es donde empieza a tener una luz rebotada mucho más interesante y armoniosa, ¿no? Vamos a poner, bueno, yo estaba a un 128, vamos a subir un poco más la potencia, vamos a poner un 64 hago para ver más o menos cómo está dando. Bueno, fíjense ahí cómo cambia, ya empiezo a hacer la luz un poquito más interesante para el producto. Vamos a subir un poco más la potencia y me voy a fijar bien, si no estoy muy alto. Yo acá me estoy basando en esta luz de modelado que tiene, ustedes, si tienen flashes como los speedlight que no tienen luz de modelado, lo que pueden hacer es mirar por el visor y con una alternita chiquita van buscando el lugar y después apuntan el flash a ese lugar, ¿no? Vamos a probar ahí, a ver cómo va quedando. Bueno, ahí ya tenemos un poquito más intensa la luz, ¿no? Fíjense cómo podemos ir cambiando. ¿Qué pasa? Acá está pasando lo mismo, de este lado acá nos queda muy oscuro, no tenemos luz, o sea, lo que tenemos frente a la cámara no estamos teniendo luz. Entonces podemos usar el mismo criterio. Yo tengo otro flash acá, podríamos hacerlo con un único flash y después en Photoshop componemos dos imágenes, que eso se hace muchas veces. En el caso, bueno, yo tengo otro flash más y uso el mismo criterio, ¿no? Yo tengo el ángulo de ataque frente a este, esto que está puesto así, voy a tener un ángulo que más o menos me está dando algo por acá, ¿no? Donde yo tengo que iluminar. Entonces vamos a poner ahí nuestro flash. ¿Está en modo remoto? Sí. Y vamos a ir manejando un poquito más la luz. Nos faltaría también, bueno, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? A partir de esto es donde tenemos que ir puliendo un poco las luces. El producto es mucha paciencia, mucho mover, apenitas, son milímetros que cambiamos o el ángulo de ataque o el ángulo de incidencia. Fíjense, si yo cambio apenas bajo este punto, este flash, ya va a cambiar radicalmente lo que va a ser el ángulo de luz, lo que está incidiendo sobre mi producto, ¿no? Ahí para mi gusto es demasiado. Bueno, nada, es una cuestión de volver a apuntar las cosas como uno quiere. En este caso, ahí me gusta, voy a mover, voy a darle un poco más de potencia a esto, le doy dos tercios más de potencia y en vez de apuntar con la lámpara allá, la estoy apuntando un poquito más hacia este lado para ver si me relleno un poquito más de este lado. Sí, tal cual, ahí me gusta más. Y bueno, después podemos empezar a poner rebotes que nos pueden empezar a iluminar un poco también lo que es el frente de nuestro producto. Bueno, nada, espero que les haya servido. Bueno, esto es algo que se usa muchísimo en fotografía. También fíjense, ahí ya estoy viendo, este es un flash de la marca Godox y este es un flash de la marca Nikon. Mi máquina es Nikon. ¿Qué es lo que pasa? Los dos, al ser de dos marcas distintas, tienen dos temperaturas de color distintas. Entonces, si yo quisiera poner un único balance de blancos, tendría que ponerle algún filtro en alguno de los dos para, yo lo veo un poco más blanca esta luz, más azulada y este un poquito más amarillenta. Entonces, como son dos marcas distintas, en el balance de blancos sí vamos a tener que poner algún tipo de filtro en alguno de los dos para llevar el producto a que tenga una única luz, una única temperatura de luz. Bueno, espero que les haya servido. Hacía mucho que no hacía nada de todas estas cosas. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, es Sebastián Llama es 92. Los espero. Chau.